muy buenas en el vídeo anterior seguimos con más misiones para subir el nivel de dinastía continúo con la parte 5 de sengoku dynasty y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita vale vamos a ver antes de ir a la misión reconstruir el camino del santuario no me cuesta nada fabricar algunas piedras que sé que lo que necesito son piedras cinceladas espero que si no recuerdo mal era eso así que lo que necesito saber es cuántas piedras cinceladas dos piedras por cada piedra cincelada vale pues voy a llevar un montón y el resto la guardaré porque seguramente harán falta muchas no sé 20 30 o algo así así que voy a necesitar un montón de piedras sincronizando un montón de piedras así que no se puede acceder un montón de piedras así que no se puede acceder y sincronizando un montón de piedras así que no se puede acceder 30 piedras a ver esto que crea sólo 15 15 piedras cinceladas seguramente no, no lo ahora 15 pues yo creo que debería hacer otras 15 o 20 más ahora 2 ¡Gracias! ¡Gracias! Piqueta de hierro mejor no, no me sirve ¡Gracias! 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 Vale Tengo 37 y si son 40 las que hacen falta Y tengo que volver solo por 3 ¡Gracias! Vale, yo creo que con esto ya Y aunque me he cruzado con esta de aquí, por si acaso Ahí hago 10 más ¡Gracias! Vale Ahora debería llegar más o menos Aquí Creo que está ahí ¡Oída! Yo creo Tengo 3 Tengo 4 Entonces, besACE Entonces, me la pude cuántas atochas tengo, esa es la última ya se hace de día creo que se me ha olvidado algo, me parece, no estoy seguro no sé si lo he utilizado ya lo voy a tener que, bueno, en vez de volver iría aquí aquí, a la aldea ve como bajo 40, 40, yo tengo, sí, tengo más recurso, piedras, ahí está y me sobraron 7 sí, pues al final no le añadí la varita gogei pequeña así que tengo que volver volveré ahí no le añadí no le añadí No, no, no. Eh, ¿tú eres otro refugiado? No, un pirata. Aquí es donde estaba el otro refugiado, me parece, ¿no? Soy uno de los nuevos colonos de Sosogui. Quería... Colonos, colonos. ¿Qué sentido tiene? Son los viejos como yo los que tienen que asentarse. Los jóvenes deberían escuchar la llamada del mar abierto. Solía ser marinero, ¿verdad? Sí, surcamos los mares desde aquí hasta China. Incluso hasta... Ocean, que no sé de qué es eso. Siempre más rápido que los que querían atraparnos. Solía ser un pirata. Un comerciante libre. Cuando los chinos prohibieron el comercio exterior, algunos se dieron cuenta de que... De todas las ideas tontas de la corte imperial, esta era la más tonta. Gente rara, esos chinos. Navegué con muchos de ellos. Algunos de ellos buenos también, en fin. Necesitaban a alguien que dirigiera su comercio. Ahí es donde entramos nosotros. Riquezas, esclavos, de todo. Diablos. Incluso recibimos comisiones de los funcionarios de más alto rango. Luego nos cazaron. Y luego nos pagaron. Eran tiempos salvajes. Las historias que podría... Bueno, déjalo. Y luego nos cazaron. Vale, a ver, esto está... Si no recuerdo mal, lo dejé aquí. Aquí está. Voy a dejar las plumas. Voy a dejar... Las piedras. El bambú y la paja. Hay que dejarlos aquí. Las pieles también tengo que dejarlas. Una cosa que no he mirado. Están haciendo algo esta gente. No están haciendo nada. No están haciendo nada. No están haciendo nada. También debería dejar los palos y las tablas. Dejaré aquí la grasa, voy a cocinar, bueno, dejé los palos allí, no puedo cocinar. Vale, ahora sí, voy a cocinar dos, cuatro trozos de carne. Va, otra vez la misión de mata, es que no la hice. A ver, ¿qué es lo que quieres esta vez? Huevo y huevos. Huevo y huevo. A ver si me cruzo con un nido y me puedo llevar los huevos por el camino. Huevo y huevo. 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 suve no suve suve no suve mira y ya está ahora se le asigna un trabajador por ejemplo yo ya estoy asignado a jury Proyecto especial Vale, esto es otro problema Pone proyecto especial y no sé qué proyecto es Pero tiene que ser este Vale, se supone que lo que está haciendo Es construir este puente Para poder llegar al templo Creo que es por eso Por lo que cuando encontré el otro templo No hizo nada Creo que primero hay que hacer este templo Esta misión Y a partir de aquí seguramente Hará algo con los demás templos Todavía estoy trabajando En ese camino al santuario Lo voy a dejar hasta que lo construya Vale, en cuanto a comida ¿Cómo va la cosa? Va bien Agua no Agua no va bien Se supone que crea 229 más raciones de comida De las que gasta Pero sin embargo en cuanto a bebida Consume 204 Pero bueno Como hay 700 Estas 204 creo que es por cada estación Me parece Me parece Me parece Me parece Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 1, 2 y 3. Ya está. Y los gobos sí son fáciles de encontrar. Mira, ahora hay otro nido ahí arriba. Ya está. 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 Aquí. Ya está. 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 Ahí. Ya está. 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 Οmond. Ya está. Ya está. Ya está. Te traje alguno de los ingredientes que me pediste. Ahora sí funciona. Maravilloso déjame ver. ¿Es esto todo lo que pediste? Si gracias. Esto es exactamente lo que necesitaba. Fresco y Fragante. Por favor acepta esto como recompensa. Y me ha dado… no sé lo que me ha dado. ¡Ah esto! Me ha dado bebida refrescante y me ha dado pomada para quemaduras. Dice bebida refrescante que ayuda a prevenir el sobrecalentamiento. O sea, no es agua. Y no se puede meter dentro del contenedor de líquido. Vale, a ver, creo que debería volver. Y debería crear algunas cosas más. Por ejemplo, la cabaña de pescadores. Bueno, la cabaña de pescadores debería crearla aquí, me parece. Claro, pero quería probar a ver si en el lago funcionaba. A ver, la cabaña de pescadores la puedes colocar donde te dé la gana. Sí. Vale, tengo que ir al verde, ¿verdad? Sí. Está un kilómetro, un poquito más de un kilómetro. No lo salta. También debería construir otra cabaña más. Porque ya no me sobra espacio para nadie nuevo. Digo sin saber qué es esto. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Aquí había un... el bandido, sí. Estaba aquí. vale podía haber saltado dio una de una aldea otra pero te cobran a no ser que lo hayan cambiado ah viaje rápido este cobran 10 puedo ir a la aldea superior a la aldea del norte ayahuasaki oa seguí pero claro te cobran 10 ríos lo que sea y claro si tengo 40 que me cobren 10 por un viaje no no compensa porque después si tienes mucho mucho dinero te da igual vale otra cosa que se puede construir es muebles no decoración o muebles muebles de producción muebles de puestos mineros estación de canteros es esta que está hecha y esto es almacenamiento general de la dinastía no me hace falta porque lo tengo al lado ya hecho vale puedes hacer vicios producción la cabaña de pescadores y la voy a colocar cerca del lago a ver vale que hace falta tronco 10 tronco vale ahora solo 7 vale que hace falta tronco 10 tronco 10 tronco 9 por lo tanto ¡Suscríbete al canal! Voy a cortar más porque me van a hacer falta tablas, seguro Mira, si hay aquí... arcilla, no está lejos El hacha de piedra necesito tres piedras Sí, todavía puedo cortar un árbol más ¡Suscríbete al canal! ¿O no tengo un martillo? ¿Tablas? Diez tablas me piden, pero seguramente me pedirán más después, así que... Pues puedo hacer cinco troncos ¡Suscríbete al canal! Treinta tablas tengo ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No sé si será suficiente con esto 29 palos 30 palos Hace falta más tabla Vale, esto no ¿Aquí qué ponemos? Pared simple Entrada vacía O una puerta Una puerta Aunque claro, esto de aquí No tiene escaleras Así que poner una puerta ahí no tiene sentido No se puede cambiar debido al límite de puertas Una pared simple Tampoco Vale, vacío primero Pared simple No entiendo Si quiero poner una pared simple ¿Por qué me dice que no se puede cambiar debido al límite de puertas? Mira, vacío Se queda vacío y ya está Faltan tablas Una Tres Cinco tablas Más el techo Al final Al final las voy a cortar todas ¡Vamos! 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 18 tablas 18 tablas más Con 18 tablas no lo tengo tan claro Porque ahora hay que ver no solo el techo Sino hay que ver lo que se construye dentro de la casa Creo que le voy a dar la vuelta a la casa Piedras Palos Tablas Y dos troncos Tres Cres ¡Vamos! Babes ¡Vamos! vale lo que hay que construir aquí es bambú tengo algo de bambú a los seis vale lo que hay que construir Vale, y ahora voy a girar la cabaña. ¿Puedo? ¡Ay! Ahí, pero no en este sitio. Donde estaba antes, pero mirando hacia allá. Ah, sí. Vale, ahora se ve el agua. Y ahora hay que saber cómo funciona esto. Artesanía. Red de pesca. Me hace falta paja para construir una red de pesca. Es que no sé cómo funciona la pesca aquí. No lo había hecho nunca. No lo había hecho nunca. Me llevo días de paja. Vale, y tengo una red de pesca. ¿Pero qué? ¿Cómo se usa? Vale, ¿qué más? Edificios... No. Muebles... Mobiliario de edificio de producción, cabaña de pescador, nada. Solo un estante para redes, que es lo que acabo de hacer. Y almacenamiento general y almacenamiento de alimentos. Vale, debería construir otra casa. ¿Qué más se pueden construir? Y el taller de sastrería. Porque yo creo que el taller de sastrería no lo tengo, ¿verdad? ¿Qué más se puede construir? Terrero. Cucinero, carpintero. Ah, pues sí que tengo... Tanque de curtido. Es que este juego no está bien. ¿Ves? Taller de... No sé lo que es. ¿Taller de qué? De curtido. De sastrería. Pues lo tengo hecho en el otro lado. Entonces no hace falta hacerlo aquí. Vale, yo lo que debería hacer es dormir. Porque ya... Ya no se ve nada. Vale, y ahora construir otra casa. Justo aquí al lado. Otro objeto está bloqueando. ¿La otra casa? Ahí. Vale, como lo de siempre. Un montón de troncos. Un montón de tablas. La temporada actual se acabará pronto. A ver si al terminar una temporada y empezar la siguiente... La gente ha hecho algo. Ha cortado troncos y ha cerrado y ha hecho todo lo que tiene que hacer. Es que no sé si esto funciona de un día para otro o de una temporada para otra. Es que si es de una temporada para otra, primero hay que comer algo. Cuando le dices construye tantas hachas o corta tantos troncos, sería por temporada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Vale, puedo acortar otro. ¡Gracias! Estoy cogiendo palos también, que me van a hacer falta también un montón de palos ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, tablas. Voy a cortar todas las tablas. Las que tenga. Necesito algún tronco, ya cortaré. ¡Gracias! ¿Tablas de coníferas? No. Caducifolio, de esas sí tengo. ¡Gracias! Creo que me va a dar. Al menos para hacer las paredes. Lo del techo no lo sé. ¡Gracias! Vale, me piden más tablas, más troncos, más palos y más piedras. Nada de todo. Así que a cortar. Y a llevarme alguna... No, todo esto no. No. Este sí. ¡Gracias! 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 Otro más No me acuerdo cómo se fabricaban las palas, ¿dónde era? En la cabaña del leñador, ¿o en la herrería? Vale, me faltan las piedras, no tenía más martillo. Vale, me faltan seis piedras y nueve tablas. Las tablas las tengo aquí de sobra. Las piedras por aquí había. Voy a llevar más porque no sé lo que va a construir. No sé lo que vale construir lo que hay dentro. Pero construye las dos camas y el fuego. Creo que hace falta piedras. Vamos. Con esto, en principio bastaría. Este lugar me gusta más que el otro. Vamos. 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 Tengo tablas que las tengo y leña también tengo. Ah, no, leña no. Leña me faltan dos. Y de aquí paja 10. Otro 10 de aquí y dos de leña. Bien. La paja. Uno y dos. Uno y dos. Bien 20. Tengo la paja. Te ganaste. Me faltaría la leña, que... Creo que hay aquí, me parece. Y voy a devolver los troncos aquí. Tablas también. El bambú también. Listo. Dos refugiados más pueden estar aquí. Listo. Listo. No sé si ACO debería estar aquí. Podría estar trayendo agua. Es que todo lo que tienen que hacer no... Lo voy a dejar donde está. No es importante, es algo fácil. Vale, podría construir un pozo. Esto está en donde, vicios... No. Estructura de la aldea. Horno de carbón. Pequeña arquitectura. Carrito. No te permite desplazarte, o sea, solo es de... Puedes decorar tu pueblo, es de decoración nada más. Comedero. Sencillo contenedor de agua de madera para exteriores. Señales. Señales. Vallas. Estructuras espirituales. Estructuras comerciales. Vivienda móvil para ermitaños. Tiene la posibilidad de acoger a un mendigo errante cada temporada. O sea, le puedes comprar y vender cosas. Este puede ser interesante porque, por ejemplo, la red parece que vale 90. Y hacer una red es súper fácil. Es muy fácil. Si pudiera venderle la red a ese ermitaño errante, una no, un montón de redes, podría sacar bastante dinero. Vale, ¿qué más? Ozos. Ozo pequeño que lo puedo colocar, por ejemplo, por aquí. Allá va. Un tronco y cuatro tablas, me pide. Cuatro tablas y un tronco. Vale, ahora este pozo hace falta cubos. y los cubos se fabricaban ¿dónde? creo que habría que construir algo más dentro de la cabaña de los leñadores a ver muebles edificios de producción cabaña del leñador la mesa de carpintería no, la mesa de carpintería ya está hecha no, pues no hay que construir nada aquí está, cubo hace falta cualquier tabla y palos un cubo que permite regar los campos de cultivo, yo todavía no puedo hacer eso campo de cultivo y un cubo de fertilizante que permite abonar los campos de cultivo y sigo sin poder herramienta para remover remover grandes cantidades de líquido sigo sin poder construir la pala pero bueno puedo construir cubos tablones venga, 16 cubos vale, ahora los cubos hay que llevarlos al pozo los cubos funcionan igual que la paja simplemente los dejas ahí y se llenan 10 cubos se llenarán de agua y el resto de los cubos los puedo dejar aquí eh, ¿tengo palos? no necesito 7 palos para cocinar la carne no 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 ¡Gracias! No sé si Ako está haciendo algo. Se supone que está asignado al cocinero. Y al lado está el mismo símbolo que está al lado de ella. Entonces se supone que ella es cocinera y está asignado a la cocina. Pero no hace nada. Claro, este es herrero, pero está asignado a carpintero. Por eso sale una S. No es el trabajo que le corresponde. Lo que no sé todavía es si lo hace o no lo hace. Y luego esto, que no sé lo que es. Está asignado a la caballa del leñador. Como carpintero. Y no sé. Voy a intentar hacer una cosa. Voy a decirle que cambie de trabajo y voy a probar. Ay, no se puede. ¿Por qué? Pensaba... Ah, ah, cazador. Cazador se llama. Aunque sea en la cabaña del pescador. Eso es lo que decía. Pensaba que si hacías la cabaña del pescador, podrías pescar. A ver, voy a cambiar. Cambio de trabajo. La cabaña de pescadores. Ah, mira, perlas y conchas. Necesitas una red de pesca que la tengo, pero hay que dejarla aquí. Ahí está. Ahora sí. Puedo asignarle... ...la red de pesca. Pero sí que ponen una S. Así que algo me dice que esto de aquí no es pescar. No sé lo que es. No sé lo que es. Bueno, al menos ya sé lo que es alguno de ellos. Esto es herrero. Y esto es todo lo relacionado con recoger comida y cocinar. Falta saber lo que es esto. Que no aparece en ninguna de las cabañas que acabo de crear. En ninguna aparece ese símbolo. ¿Qué me queda por crear? Herrero, horno de carbón. El horno, el yunque de herrero y el horno de carbón es lo mismo. Es el herrero. Fogón empotrado, o sea, la comida... ...que sería cocinero. Es este símbolo. Y el que recoge alimentos también. Y el pozo también. Y el granjero también. Todo eso es el mismo símbolo. O sea, todas esas personas que tienen este símbolo... ...pueden hacer esos trabajos. La cabaña del pescador sigue teniendo una S al lado y no sé el por qué. Puede que me esté diciendo que no tengo ninguna persona que pueda hacer ese trabajo. ...y por eso me sale esta S delante. Vale, estaría bien seguir buscando a... ...a más gente. A lo mejor encuentro a alguien que sí puede hacer esos trabajos. ...en el mapa... ...no me aparece nada, ¿verdad? No. Me aparece en comerciantes. Voy a crear... ...a ver... ...tengo curiosidad. Estructuras de la aldea. Estructuras comerciales. Cabaña de mendigo. Cabaña de mendigo 3, 2. Cabaña de mendigo 1, 2 y 3. No sé qué diferencia hay. Pero... ¡Ay, qué pequeña, eh! Se puede poner en cualquier sitio. Voy a ponerla, por ejemplo, por aquí. Bambú, paja y tabla. Tengo que ir a cortar bambú. Vale, si no recuerdo mal... ...esto de aquí era bambú. Me voy a llevar palos y piedras para construir más hachas que me va a hacer falta. Porque quiero traerme bastante bambú. Tengo que ir a cortar bambú. Tres palos y tres piedras por cada hacha. Bueno, hacer... ...dos más. Tres palos y tres. Tres palos y tres. Vale, ahora sí. La temporada actual está a punto de terminar. Ah, me ataca. Vete. Vale, aquí está el bambú. Esta no. Hacha de hierro mejor, no había tenido eso en cuenta. ¿Todas son ese? Dime que todas. Este bambú es grueso. Todo este bambú es grueso. Dime que no, dime que hay alguna parte, alguna zona donde hay bambú normal. Pues no. Vale. Este sí. Aquí, aquí hay una zona de bambú pequeño. Menos mal. Aquí hay una zona de bambú. Aquí hay una zona de bambú. Ese no es el de al lado. ¡Gracias! No le estoy dando al que quiero Ahora sí ¡Gracias! Yo creo que con esto De senta de bambú Está bien ¡Gracias! 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 Vale, me voy a llevar algo como la Gerva. Lo dejo aquí a secar, ¿cuánto? 50. Bueno, no, se le puede... Sí, 50. Y el resto lo puedo guardar aquí. Y el bambú. Me faltaba bambú y tabla. Una tabla. Y no tengo. Devuelvo todo el bambú para allá. Quedo con una tabla, que es la que me hace falta. Hay que dormir ya. Es que no se ve nada. Vale. No sé exactamente para qué sirve esto. Pero ahí está. Vale, cambio de estación. Ah, no, no. Así terminó de construir el qué. Una tabla ya. No solo la atalaya. Creo que está reconstruido también el camino al santuario. Entonces, ahora... Ayuri. A ver, hay otra cosa que pueda asignar un trabajo de... No. No hay nada que tenga en construcción. Vale. Pues... Ayuri... No tiene ningún empleo. Vuelve. 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 Me va a seguir así por ahora Vale, ahora el agua Llevo todo el agua, lo voy a dejar aquí Y sobraban cubos 6 cubos Los devuelvo otra vez aquí Y 60 de agua Vale, y ahora Debería hacer la misión Hablar con Chime Sí, un momento Espera, espera Aquí ha venido Ahí está Un bendigo visitante Comerciar Vale, puedo venderle cosas entonces Bueno, comprarle lo que tiene aquí Tiene 29 Pero no es mucho dinero que digamos Le podría vender algo Tiene 29 No es mucho dinero lo que tenga Bueno, es un mendigo ¿Qué quieres que tenga? Vale, pero más o menos ya sé Cómo funciona la cabaña esta Espera, a ver Esta que no tiene empleo Mira, la cabaña del pescador No la están usando Al menos que yo sepa A no ser Que no tiene sentido Yo decía A no ser que haya que construir aquí El almacén De comida Aquí dentro Para que guarde la comida aquí Y si no lo haces así No hace nada Porque no tiene dónde guardar la comida No lo sé Sería muebles Muebles de almacenamiento Pero no Edificio de producción Aquí está Habría que poner Almacenamiento de alimentos Se colocaría por ejemplo Ahí Y hace falta paja Vale No sé Y esto es para construir Redes de pesca Pero no para utilizarla A ver ¿Dónde está? Tengo que llegar aquí Al rojo No lo sé No, no 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo te sientes ahora que el camino hacia el santuario de Ryujin vuelve a estar abierto? ¿Asustado o feliz? Ambas cosas creo. Con Ryujin nunca sabes si estás en su lado bueno. ¿Te refieres a alguien en particular? Hay alguien a quien he intentado olvidar, pero no quiero hablar de ello. En realidad toma esto. Ya no quiero tenerlo en casa. ¿Qué me ha dado? Una receta. Receta, ropa de bandido, sombrero de bandido y guantes de bandido. Ahora me has ayudado dos veces. Gracias. Ya está. Oh. Error. Vale, el juego se rompió. Se quedó parado. He tenido que volver aquí y seguimos. Lo único que me ha dicho es lo que vimos antes. La misión ya está finalizada. La misión ya está finalizada. Ahí está. He hablado con Chivime. Me ha dado las nuevas recetas para crear ropaje. Y ya está. Tony me ha dado la ropa de bandido. Entonces no estoy seguro si me ha dado la receta para crearla o me ha dado directamente la ropa. Solo la ropa. Vale, voy a ir al templo a ver qué hay. Yo pensaba que cuando hablabas con ella... Voy a grabar, no vaya a ser que pase algo. Que cuando hablabas con ella, pues ya podías hacer algo en el templo. Pero no puedes hacer nada. Es igual que los otros templos. Quizá hay que traer... Uno de estos, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y colocarlo, a lo mejor. Bueno, ya tengo 10 puntos de dinastía por hacer eso. Lo siguiente ya es alcanzar el nivel 14 de dinastía. Y para hacer eso, pues habrá falta construir. Voy a quitar esto de aquí. Y a este falta construir, pues, por ejemplo, aquí puente. Aquí hay otro puente. Aquí hay otro. Aquí habría uno, dos, tres... Esto será un atalaya, seguro. Aquí hay tres puntos de dinastía, más este son cuatro. El resto es construir. Para alcanzar el nivel 14. Y supongo que en ese nivel... Es que me queda por construir. Cervecería y fabricante de papel. Almacenamiento de hielo. A saber. Y la casa grande, también. Vale, pues yo creo que voy a volver a la aldea. A esta. Es que hay una... Ah, no, mira, está aquí. Lo voy a decir. Sé que hay una atalaya, pero esto es un puente. Entonces, ¿dónde estaba el ermitaño? Al lado de una atalaya. No, 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 no. No, no, no. Sí, un símbolo de interrogación ¿Quién es? Otro Vale, como ya tengo una casa libre Con dos espacios Pues este podría ir a esa casa ¿Qué es lo que buscas aquí? El reino campesino Cumple las expectativas de la gente Probablemente nada puede estar a la altura de la historia que se cuenta de donde vengo Una tierra de libertad y prosperidad Donde ningún daimyo dicta lo que debes hacer Mi madre se lo creyó todo Me dijo que fuera y comprobara como era realmente Y luego tal vez volver por ella Murió el invierno pasado La fantasía de una anciana tal vez Ya veremos ¿Por qué no vienes a vivir con nosotros? Podría crear Podrías crear un nuevo hogar aquí mismo Se llama Seroku Vamos a ver, Seroku Aquí está Refugiado Otro granjero Vale, este va a ir Esta casa Y qué trabajo le puedo poner Bueno, granjero, cocinero Ya tengo un cocinero Ya tengo un cocinero No sé qué hacer con esta gente No me valen Vale, por lo menos tienes casa Ya iré después a ver qué puedo hacer con ello Me valdría un leñador Eso me valdría un cazador También estaría bien Pero podría, mira Ya que no están haciendo nada Asignar a Cazador Cazador en el estante de redes de pesca Ah, no Este lo que va a hacer es crear redes de pesca No, esto no es Esto no es Uy Ya no hay redes de pesca o qué Ah, ahí está Mira, mira, mira El Seroku este Puede que se ponga a pescar ahora No estaría mal Y esta qué Dinero Recoge piedras Venga ¿Por qué no? Me haría falta piquetas Tengo que construir algunas piquetas Y dejárselas ahí Piquetas Necesito piedras y palos Esto puedo hacer tres piquetas ¿Vas? ¿Vas? Tres piquetas Las voy a dejar En el almacén General Vale Y ahora Vale Minero Solo para piedras No puedo hacer otra cosa Redes de pesca Debería crear más redes de pesca Ay, mira Las perlas No hace falta redes Las conchas Tampoco, venga Pues ya está A ver si hacen algo Esta gente Pues lo único Que debería hacer Llegar al nivel 14 De dinastía Vale A ver ¿Dónde estaba El ermitaño? A ver Aquí estaba Por ahí arriba Bueno Vale Llegar al año Pues a ver Ah, sí, ya está hecho Y por qué no... Ah, es esto Ah, entonces esto no es un puente Solo es un puente Cuando lo cruza Un camino O sea, el símbolo Sí, el símbolo siempre es igual Proyecto especial finalizado Pues ya está, entonces este... Esa atalaya está terminada Pues nada Habría que hacer otras cosas Entonces todos estos que están aquí Están finalizados Y estos no Aquí hay 1, 2, 3 Aquí hay otros 4 Estos no están finalizados Y aquí había otros Cerca del templo, aquí Y aquí hay otro Una atalaya y un puente Pues todo eso me daría Los 4 puntos Que me hacen falta ¿Cómo te sientes ahora que formamos parte de la misma aldea? Solo espero volver a cruzar ese puente antes de morir ¿Este dice algo? No Me tengo que irse O sea, pasa de él Bueno, yo lo que voy a hacer es dejarlo aquí Y ya volveré cuando haya más actualizaciones del juego Lo único que me queda es llegar al nivel 14 de dinastía Y pocas cosas más Así que... Hasta luego Bueno